Y ahora si mi Rufino, vamos a festejar este 15 de septiembre Y échale a mi Abelardo, ya no digas el nombre Hoy es el día de nuestra independencia Los que nos dieron patria, nos dieron libertad Los mexicanos levantan la bandera Orgullo de mi tierra, orgullo nacional Los caporales montan en sus caballos Con sus trajes de charro, ya van a desfilar Van cantando corridos mexicanos Tequila y sus cigarros, con pulque y su mezcal Las adelitas llevan la comida Tamales y gorditas, tortillas de comar Una salsa de puro habanero Comida mexicana, pozole enchiladas Frijoles y no par ¡Viva México! ¡Viva! Libre y soberano por la revolución Donde nace el escudo mexicano Aguilas y laureles De hombres y mujeres Valientes con honor ¡Viva México! ¡Viva! Te llevo en el alma Mi amado tricolor Al que yo Muero por mi patria Como tu fiel soldado Porque soy mexicano Y orgulloso estoy Y ahora si mi Rufino Vamos a invitar a Don Pedro Cárdenas A Doña Inés de la Cruz Y también a mi Toñito Martínez, compadre ¡Claro que sí! Hoy es el día De nuestra independencia Los que nos dieron patria Nos dieron libertad Los mexicanos Levantan la bandera Orgullo de mi tierra Orgullo nacional Los caporales Montan en sus caballos Con sus trajes de charro Ya van a desfilar Van cantando Corridos mexicanos Tequila y sus cigarros Su pulque y su mezcal Las adelitas Llevan la comida Tamales y gorditas Tortillas de comar Una salsa De puro habanero Comida mexicana Pozole enchiladas Frijoles y nopal Viva México ¡Viva! Libre y soberano Por la revolución Donde nace El escudo mexicano Aguilas y laureles De hombres y mujeres Valientes con honor Viva México ¡Viva! Te llevo en el alma Mi amado tricolor Al que yo Muero por mi patria Como tu fiel soldado Porque soy mexicano Y orgulloso Estoy Y que vengan las otras Compadre Y esto yo los pago ¡Sí señor! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!